La intensidad con la que los fans de OT viven las carpetas entre concursantes es mucha, y aunque a veces benefician parte a los protagonistas cuando se trata de votaciones o apoyo en streamings, lo cierto es que la otra cara del cuento no resulta tan agradable cuando una vez fuera del concurso, los concursantes no confirman una relación o en caso de que sí, acabe teniendo lugar una ruptura. Casos como el de Amaya y Alfred o Aitana y Cepeda son, por ejemplo, algunos de los más sonados, pues bien OT 2020 tampoco iba a ser menos y los principales protagonistas de la edición acababan siendo también los shipeos, donde eso sí, no ha habido concursante al que no se le haya relacionado con otro compañero. Sin embargo, y poco tiempo después de que tuviera lugar la gala final, tan solo la pareja formada por Hugo y Eva se confirmaba de manera oficial, quedando las demás en el aire, entre ellas la de Samantha y Flavio, que tanto tenía enganchada la audiencia. Si bien en las últimas horas la de Alicante se iba a mostrar, un tanto cansada y harta, de quienes le critican constantemente, alegando que se aprovecha de su carpeta con el murciano para vender su música. De hecho, la joven lanzaba un comentario en redes sociales, donde decía, venga stream sin más, dadme like a todo, que si no lo pido sé que está mal, haga lo que haga, vendo carpeta. Palabras que entendía perfectamente Cepeda, a causa de su ruptura con Aitana y todas las polémicas en las que se han visto envuelto a raíz de ello, y le enviaba todo su apoyo, diciéndole no tengas miedo a decirlo, yo también estoy hasta la, beso Sam. Una situación en la que el gallego se ha visto reflejado y que lamentablemente ahora también persigue a Samantha, a pesar de que en su caso nunca llegó a confirmar una relación con Flavio.